Amigos, estamos de regreso. Estas son las mañanas informativas de UCI Noticias. Y a esta hora de la mañana nos vamos con información en vivo desde Magdalena. Nuestra compañera Tiffany Tipiani se encuentra por allá. Tiffany, buenos días. Buenos días, Reinaldo. Así es, efectivamente nos encontramos en Magdalena, justo en un punto límite con San Miguel y Pueblo Libre. Esos tres distritos van a reforzar la seguridad en esta zona. Pues ellos, vamos a ver una significación que va a ser parte de este conjunto entre los tres alcaldes que acaban de firmar un convenio entre los tres y también acaban de inaugurar un par de escenasgo justo en este punto de los tres límites de los distritos. Empezamos con la significación. En estos momentos van a entrar, van a ser una significación de tres personas que van a robar, van a hacer esta significación. Vamos a ver en vivo. Pero también nos encontramos con los tres, con el alcalde Carlos Magno. Buenos días, alcalde. Explícanos un poquito más sobre este convenio entre los tres distritos, por favor. Bueno, este es un convenio en el cual han suscrito los alcaldes de San Miguel, José Guevara, el alcalde Pueblo Libre, Estefan Paz, y el que habla, Carlos Magno, para tener un patrullaje sin fronteras, ¿no? Serenazgo sin fronteras. ¿En qué consiste eso, no? Que el delincuente no tiene fronteras, ¿no? Y al existir un hecho criminal como el que podemos, estamos viendo que se está en este momento suscitando, ¿no? Se está recreando un hecho criminal, ¿no? Ingresa, ingresa el serenazgo de San Miguel, el serenazgo de Pueblo Libre, el serenazgo de Magdalena. Entonces, la frase se resume que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, los tres serenazgos de los tres distritos van a apoyar y van a reforzar la seguridad de justo en esta zona, en el límite de los tres distritos. Así es, en la zona limítrofe, ¿no? Acá nosotros contamos con una caseta que ha sido instalada por la municipalidad de San Miguel, caseta que se ha puesto a disposición del distrito de Pueblo Libre y del distrito de Magdalena, ¿no? Con lo cual estamos muy agradecidos con nuestro alcalde de San Miguel también y con nuestro alcalde de Pueblo Libre. Muchísimas gracias, señor alcalde. Nos encontramos ahora con Juan José Guevara, que es el alcalde de San Miguel. También ha inaugurado parte de un bar justo en este límite de los tres distritos. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Nosotros estamos haciendo un trabajo en conjunto en cuanto a reforzar nuestras fronteras. No tan solo con la seguridad ciudadana, sino también con el tema del orden de fiscalización. Como municipalidad de San Miguel ponemos nuestras casetas de seguridad que se encuentran acá en el límite entre Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel para poder brindar este servicio descentralizado a nuestros vecinos. En este par, ¿cuántos serenos van a estar trabajando durante el día? Bueno, tenemos a un representante de Magdalena, San Miguel y Pueblo Libre trabajando en nuestra caseta, intercomunicados con radio bases para poder ver si es que hay alguna acción en Magdalena, poder tomar control en San Miguel o en todo caso en Pueblo Libre. Entonces, nosotros tenemos todo un trabajo en coordinación conjuntamente con los tres alcaldes para poder realizar este... Justamente también. Muchísimas gracias, alcalde. Estamos con el alcalde de Pueblo Libre también. ¿La policía también va a aportar dentro de este par que se acaba de inaugurar? Sí, tenemos la suerte de contar con comisarios que trabajan activamente con nuestras municipalidades. Y aquí también están presentes los comisarios de los distritos de Miguel, Magdalena y Pueblo Libre que se están uniendo también a este convenio de serenazos de fronteras. ¿Ya hay una cantidad de serenazos que van a hacer en este punto? No, sí, ya está dispuesto. Desde hoy día hay tres operadores de cámara de las distintas municipalidades y también ellos están interconectados con cada una de nuestras centrales de alerta. Y cuando haya algún suceso, ellos están dispuestos a intervenir inmediatamente. Muchísimas gracias, Reinaldo. Estamos en vivo para Uso y Noticias con los tres alcaldes. Si tienes alguna duda, justo estamos en contacto con el alcalde de Pueblo Libre. Oye, Tiffany, bueno, en primer lugar, exprésales en realidad nuestras felicitaciones, porque esto es algo que no entendemos por qué se ha postergado tanto en buena hora que las nuevas autoridades ediles desarrollen este trabajo conjunto. En todo caso, puedes preguntarle que nos precisen cuál es el rol que cumple la Policía Nacional. ¿Cuál es el rol que cumple la Policía Nacional en este par, en este punto, ese trabajo en conjunto de los tres distritos? Hacemos un tema de patrullaje integrado. La Policía Nacional da el apoyo también a esta central de serenazos sin fronteras y con ellos trabajamos de la mano. O sea, van a estar dentro de los patrulleros de los camionetas de serenazos del distrito. Así es, y hemos coordinado con los tres comisarios del distrito para, ya se viene implementando el patrullaje integrado en estos tres sectores. Muchísimas gracias. Este es el proceso, la operación que se está realizando entre los tres distritos, algo que debería también de realizarse en distintas partes de la ciudad. Yo estoy de acuerdo, Tiffany, contigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este reporte en vivo y en directo desde el distrito de Magdalena, en donde hemos visto este trabajo conjunto, serenazos sin fronteras, que reúnen los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar y Pueblo Libre. Y esto es algo que a veces la mezquindad, las diferencias políticas, la falta de entendimiento entre las autoridades, no han tardado tanto. En buen momento que estos nuevos alcaldes, porque todos ellos son alcaldes que se están estrenando, han sabido trabajar en conjunto. Así que desde aquí, nuestro saludo a esta medida, el apoyo a esta medida, y esperemos que esto sea replicado en otros distritos de la capital también. Es una necesidad, pues el delincuente no tiene fronteras, pero si el que resguarda la seguridad de todos, si las tiene y no puede pasar, no tiene jurisdicción más allá de la esquina, entonces le dimos la oportunidad de que el delincuente se fuge. Gracias. Gracias. Gracias.